Estás a punto de entrar en un mundo, mi mundo, donde yo vengo. No mires a nadie y no hagas nada. Espera que vayas yo a buscarte. Ya, todo empezó con una tabla Ouija. ¿Una tabla Ouija? ¿Pero es que tú vendes tablas Ouija? Bueno, sí las vendo. Pero esta tabla es especial. Puede destruir el mundo. Tiene el poder de sacar a los personajes de las películas y traerlos a nuestro mundo real. Conozco muy bien la historia. Hace unos 10 años. ¡Y asjo! La tomó y se salió de una de las películas. Olvídate de la tabla. Si yo quiero, aprieta este botón y deja de funcionar. Oye, capullo, dame la tabla o fría la coneja. Pues fría la coneja. Voy a destruir el mundo con una tabla Ouija que al parecer... Tiene poderes destructivos del cagarse. Tienes que localizar a Sandy Manson. Ella tiene la llave. Con estas llaves pueden entrar y salir de las películas. Y a la mierda la lata de mister. Vamos a ir a la toma. Vamos a ir a la misma. Vamos a ir a la конце nos Gobletes. Vamos a ir a la mira hasta en las 익as. Vamos a ir a la mierda. Vamos a ir a la serie de temas. Oye, capullo. Vamos a ir a la nueva esencia. 類-gambuar en la batería al juego. Vamos a ir a la Sophia. Chistó. Slaro. Gracias por ver el video.